Hola a todos Bueno, aunque ya los tengo ya desmontados Os voy a enseñar un poquito Cómo instalar Vuestra unidad de DVD o CD Que sería esta, típica En vuestro Prolliant En microserver Aunque en el manual ya viene explicado Simplemente para que lo veáis gráficamente Es muy sencillito Esta tapa ya sabes que viene aquí Tenéis que soltar El tornillo de aquí Abrís Bueno, aquí hay pelos de gata como siempre Quitáis la tapa Y aquí es donde iría alojado Nuestro CD Como supongo, espero Y si no sabéis, pues tenedlo en cuenta HP siempre suele ser bastante cuidadoso con el tema de hardware Y en la tapa Que es desmontable, como habéis podido ver Se puede desmontar En esta fila Tenéis, digamos, los tornillos negros Que sirven para poder meter vuestros discos duros en las bahías Que luego ellas irán aquí conectadas Esta por ejemplo es que hay una vacía Que no tengo nada Está todo vacío Y en estas, pues bueno, pues habría discos y demás Bueno, pues de aquí cogemos los tornillos para esos discos Pero para el lector de CD O DVD o grabador O sea, la unidad en sí De compact disc Tenemos aquí cuatro tornillos Tenemos aquí cuatro tornillos Lo soltamos Con la llave Allen Con la llave Torx Perdón Con la llave Torx que viene aquí guardadita La sacamos Y Y atornillamos Pues a los cuatro de arriba ¿Por qué a los de arriba? Porque cuando vengamos aquí Van a hacer de guía Para meterse en estos dos carriles Y aquí tenemos una pestañita Que atrapa Entonces, pues nada Metemos Con cuidado Y hasta que haga clac Ya tenemos el CD Ahora lo importante Cables Aquí en la parte de atrás Tened en cuenta que necesitaréis un adaptador De alimentación Porque viene con el conector de toda la vida De masa Más 5 Y más 12 voltios Y los dos de masa Entonces tenéis el adaptador Ahí tenéis que pincharlo A ver si encajo Que grabar y encajar es un poco complicado Y luego el cablecito Aquí tiene el truquito El cable de datos Pues también lo pincharemos En su orientación Y teme despacio Que tengo prisa Bien Y el cable Lo meteremos por este costado Por aquí Y eso Ahora Que salga Por aquí Que es el mismo cablecito Donde está el cableado De 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 nuestra De nuestra controladora Que sería este cable Y el cable de alimentación De la fuente Y nada Directamente ya Lo pincháis aquí a la placa Este sería el conector A la controladora de discos Y Pues nada Con cuidadito Ya sabéis Esto hay que sacarlo con cuidadito Y poquito a poco Pues ir Poniendo los cables En su sitio Con cuidado No tirar nada Con firmeza Pero sin hacer burradas Y nada Espero que Que os haya ayudado Y bueno Pues Os quito un poco el miedo De tener que desmontar el equipo Venga Hasta luego